Amigos, Juan. Vamos, Juancito. Vamos, Juancito. Dos mil pesos. Arrancás ganando, lo que no implica nada. Natalia, lo podés dar vuelta en cualquier momento. No pasa nada. Tenés la posibilidad de elegir tu socio. ¿Con quién querés jugar? Directamente. Vamos, Juancito. Con Conti. ¿Pero por qué? Lo conozco de antes. Un boliche que está cerrado. No, no, no. Hace rato. Hace rato. Pero era hace rato. Con presentador. Conti, vos ya te metiste en bastantes problemas. Estabas trabajando en un boliche. Cerro el boliche. ¿Qué hacía? ¿Bailaba en la tarima? ¿Qué hacía? Estaba de presentador. ¿Y lo hacía bien? Sí, sí. ¿Te gustaba? Me hizo bailar con Wanda Nara. ¿Viste vos? No se estabas en el lugar de Icarvi, Juancito. Tú lo hiciste bailar con Wanda Nara. ¿Qué hacía Wanda Nara en el boliche? ¿Qué hacía Wanda Nara en el boliche? ¿En dónde era? Sunset. ¿En dónde? Sunset. Ah, en Sunset. Ah, en Sunset. Ah, todos hemos ido a Sunset algunas veces. He trabajado mucho tiempo. Claro. Pero no se lo olvidó más, ¿eh? 2007. 2007, claro. Estás hablando hace más de 15 años de eso. Y estaba Wanda Nara todavía acá. Y Wanda Nara todavía no era Wanda Nara. No era Wanda Nara. Era una Wanda de Sunset. Bueno, a Junset.